El Apocalypse ¿Qué tal amigos y amigas? En este nuevo video te hablaremos de un pelotero venezolano que está acaparando la atención de todo el béisbol Nos referimos a Ronald Acuña Acuña, quien es actualmente la cara de los bravos de Atlanta por la excelente temporada que está teniendo con su equipo Pero antes, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y dar like para ser un ganador de nuestros premios y apoyarnos como canal Acuña Jr. inmediatamente puso un pie en las grandes ligas no dejado de hacer escándalo ni de inscribir su nombre en el libro de récords El joven pelotero en esta campaña del 2019 ya había alcanzado lo que son los 30 cuadrangulares y más atrás también pudo alcanzar lo que es la cifra de las 30 bases robadas para de esta manera poder inscribir su nombre en lo que es el club del 30-30 Con este hito se convierte en apenas el segundo venezolano que alcanza esta cifra uniéndose al ex pelotero Bobby Abreu que por cierto es uno de sus ídolos Pero no solo eso, también se une a la leyenda viviente Mike Trow como los peloteros más jóvenes en alcanzar esta cifra Mike Trow, por cierto, lo alcanzó con 20 años Acuña se apresurará un poquito puede tener la oportunidad de entrar a otro selecto club mucho más pequeño que es el club de 40-40 compuesto solo por cuatro grandes peloteros quienes son Barry Bones, José Canseco, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano De estos cuatro peloteros hay un dato muy exclusivo que es el de Alfonso Soriano que es el único pelotero en la historia de las grandes ligas que ha logrado el 40-40-40 nos referimos a 40 cuadrangulares 40 bases robadas y 40 dobles Así que no nos queda de otra que desearle mucha persistencia y perseverancia a este joven pelotero para que siga sumando números y récords a su carrera Hasta la próxima